El lunes, día cívico, acuérdate que el pasado que decreté el 19 de abril era para ahorrar agua, un momento difícil que se viene superando. ¡Ah, qué sorpresa! Gustavo Petro, el presidente que jamás ha mostrado interés alguno por el deporte, ahora dizque decretando un día cívico tras la final de la Copa América. Oiga, en dos años que Colombia además jugó eliminatorias y ha tenido otros encuentros, no se había pronunciado para decir absolutamente nada, ni a favor ni en contra de la selección. Es el colmo del oportunismo y la hipocresía. Durante su mandato ha cancelado los Juegos Panamericanos. No lo podemos olvidar porque todavía hay un proceso en contra. Ha impedido la Fórmula 1, recortado el presupuesto del Ministerio del Deporte y ni para qué sigo con la lista. Pero claro, cuando la euforia del fútbol alcanza su pico, ahí está él, aprovechando la ocasión para ganar simpatías y desviar la atención de su desastroso gobierno. Señores, no nos dejemos engañar.